Y ahora vamos a nuestro segmento económico, Cuentas Claras, para conocer sobre los proyectos que promueve la industria Cargill en Nicaragua y en Centroamérica, en la relación con diferentes componentes de la cadena productiva y otros proyectos relacionados con responsabilidad social empresarial en torno a las escuelas, la nutrición y la producción. Nos acompaña Marianely Rivas, directora de Asuntos Corporativos de Cargill para Centroamérica. Buenas noches, Marianely. Buenas noches, gracias por invitarnos a compartir lo que hacemos en Centroamérica y en particular en Nicaragua con nuestra cadena de valor y con todos nuestros asociados en la responsabilidad social. Tradicionalmente se asocia este tipo de iniciativa con lo que las empresas hacen en su entorno, en su comunidad, con las escuelas que están cerca. Ustedes hacen algo de eso, pero también hacen otras cosas. Sí, es que nosotros decimos que para la estrategia de responsabilidad social empresarial partimos de dos cosas. Una es la naturaleza de nuestro negocio, el negocio de alimentos. Buscamos ser líderes a nivel mundial en nutrir al mundo de forma sostenible, responsable y segura como negocio. Ahora, eso como se me traduce en mis programas es lo de las escuelas. Y por otro lado, la segunda parte es la cadena de valor y entender en qué elementos de la cadena de valor nosotros podemos tener un impacto positivo y de ahí surgen los programas que tenemos con nuestros clientes y nuestros proveedores. Empecemos con la escuela y hablaremos después de la producción. Ustedes están en la zona de carretera Masaya, municipios relacionados con Masaya, Tipitapa, Ticuantepe, Nindirí y también tienen proyectos en Chinandega. Específicamente, ¿qué hacen con las escuelas? Nutrición, alimentación, ¿significa esto formas de producción de las escuelas o es que Cargill les provee alimento? Es un programa integral que tiene cuatro componentes que incluye las cosas que has mencionado. Hay un elemento que es de educación, de formación en nutrición. Los niños y niñas desde preescolar y primaria en 26 escuelas aquí en Nicaragua reciben formación con juegos para aprender sobre la importancia de la nutrición, de una dieta balanceada, los valores de los alimentos. Esa es una parte. La otra parte es la promoción de huertos escolares. En esta escuela se promueve el huerto escolar que también es una herramienta de formación y de educación, pero la idea es que se produzca en la escuela y que esto sirva para complementar lo que es la merienda escolar. El tercer componente es infraestructura. Es infraestructura en su mayoría ligada a la alimentación. Llámese un sitio para guardar la merienda, una bodega, una cocina, un comedor. Y el cuarto elemento es el complemento a la merienda escolar con las donaciones de producto, ¿verdad? La donación de pollo, la donación de emputido, para que haya un complemento de proteína a la merienda. Entonces son esos cuatro elementos, formación y nutrición, el huerto escolar, la infraestructura ligada con la alimentación y por último el complemento que es la donación de producto para la merienda. ¿Cómo se logra que esa iniciativa de nutrición y alimentación sana sea sostenible? Es decir, ahí tiene que haber una anuencia entre los directores del centro de estudio, ustedes como empresa y los padres de familia. En esos colegios, por ejemplo, está vetada la comida chatarra, la comida rápida. Cuando el niño sale del centro de estudio, pues evidentemente dependerá de las condiciones socioeconómicas de cada familia qué nivel de alimentación puede tener. Sí, eso es bien importante lo que mencionas porque partimos del programa integral de nutrición del gobierno, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es buscar cómo contribuir con ese programa en las escuelas que están más cercanas a nuestra área de operación principales aquí en el país. ¿Y de qué parte de esto? Parte de esa alianza que podamos tener con los centros, pero también con los padres de familia. Eso que mencionas es clave. Una de las maneras en que nosotros hemos visto resultado es precisamente que eso que aprenden los niños en la escuela se empieza a replicar en las casas con huertas familiares, ¿verdad? Entonces, para poder de verdad hablar de temas de sostenibilidad es algo que empezamos a medir. Nosotros estamos midiendo cómo varía la dieta, estamos midiendo la variedad en lo que se consume en la casa, tanto el estudiante como la familia, precisamente para poder identificar esos temas de sostenibilidad, porque está la parte de donación, pero la parte donde está la inversión importante también es en el tema de educación, ¿verdad? Y en el tema que va más allá. Y esto se complementa también con lo de producción. ¿Por qué? Porque a donde entramos al centro escolar también hay vecinos y hay comunidades que están produciendo y que pueden proveer a Cargill. Entonces, es como entiendes el tema de seguridad alimentaria, entrando con la escuela en la nutrición, pero también entendiendo qué temas de producción están ligados en esa zona que también pueden tener que ver con nuestro negocio. Vamos al tema de la producción. Cargill, presumo yo, debe ser uno de los principales compradores nacionales de sorgo y no sé de qué otros productos. Es decir, elementos que son parte de la cadena de producción de esta empresa de alimentos y de carne de aves también. ¿Qué relación tienen con los productores sorgueros? Sí, tenemos un programa aquí en Nicaragua que se llama Impulsores, un programa a cuatro años, donde trabajamos con cerca de 400, un poco más de 400 productores y productoras, 30% mujeres, de todos los tamaños, ¿verdad? Pero en particular ponemos atención a pequeños y medianos productores de sorgo y aquí lo que hacemos es que se trabaja en investigación, esto lo hacemos con Tecnocervo, una ONG, en alianza con el INTA, para el tema de certificación de semillas híbridas que funcionan para las condiciones de Nicaragua. Estas semillas en los estudios iniciales nos han dado rendimientos mayores a un menor costo. Esto ya hace un cambio significativo en los ingresos de las familias de pequeños productores de sorgo. La otra parte es no solo el acceso a la semilla, sino cómo manejas eso, todos los temas de asistencia técnica, los temas de manejo, etc. Y la otra parte que también es bien importante es cómo los pequeños productores se organizan y se legalizan en cooperativas y abren sus cuentas y se formalizan para ser proveedores de cargill. Entonces, no es solo en sí la productividad que se hace con la semilla, que se hace con las mejores prácticas, sino es también cómo se apoyan para su organización y por ende que puedan ser proveedores formales nuestros, pero también de otros. ¿Eso específicamente es sorgo o también se extiende a granos básicos y a otros productos? Para nosotros lo que compramos es sorgo. En la realidad, algunas de estas cooperativas tienen otros productos. Entonces, al formalizarse, eso también a ellos les abre puertas para que puedan proveer a otros, no necesariamente nosotros con las otras cosas que ellos están produciendo. ¿Cuánto invierte Cargill en programas de este tipo, como por ejemplo el programa Impulsor y el que mencionaste antes de infraestructura y nutrición en las escuelas? En el programa Impulsor nosotros estamos invirtiendo en un periodo de cuatro años cerca de dos millones de dólares. El programa de las escuelas anda en un monto similar, ¿verdad? Nosotros aquí al año en todos nuestros programas, el de escuelas, el de producción y el de clientes, invertimos un poco más de un millón de dólares por año. También hay una inversión en energía solar. ¿Eso es una inversión que está relacionada con la demanda y las necesidades de la empresa Cargill? ¿Tiene algún otro impacto en la comunidad? Esto está relacionado específicamente con la empresa. Esto nosotros lo anunciamos y lo dimos a conocer en diciembre del 2015, cuando se inauguró el nuevo centro de distribución de Cargill en la carretera Masaya. Ahí hay cerca de un mega de energía renovable a través de paneles solares, pero es para el consumo de esta facilidad en específico. ¿Qué otro tipo de iniciativas tienen relacionadas con la cadena de producción? El otro tiene que ver con nuestros clientes. Empezamos a ver y nosotros tenemos aquí en Nicaragua literalmente miles de clientes, un alto porcentaje de mujeres, pequeñas comerciantes que venden nuestros productos. Entonces dijimos, bueno, nosotros como empresa hacemos programas que tienen que ver con los temas comerciales, que ellos puedan tener un buen rótulo, que puedan tener un equipo frío, etc. ¿Cómo complementamos esto? Para que estas pequeñas empresas, estas pequeñas comerciantes puedan crecer. Entonces aquí surgió un programa que se llama Prosperando con Nuestros Clientes, que es un programa en el que se tocan cuatro elementos claves que se identificaron que pueden contribuir a que estas pequeñas comerciantes puedan crecer en su negocio. Entonces esto es que se da formación en temas de mercadeo, en temas de costo, en temas de inventario y en temas de inocuidad. Y esto complementa acciones comerciales que se hacen específicamente con estas pequeñas y pequeños comerciantes. Empezamos con un grupo de 50, fue un pilotaje, vimos resultados positivos y ahora lo vamos a incrementar, ¿verdad? Y este es también un programa que se hace en toda la región. Eso es responsabilidad social empresarial de Cargill en Nicaragua y también en otros países de Centroamérica. El programa Prosperando con Nuestros Clientes en particular se hace en toda Centroamérica, al igual que el programa con las escuelas, ¿no? También tenemos programas similar a impulsor, sin embargo estos varían dependiendo del tipo de compra que hacemos a nivel local. Ahora, la expansión de Cargill en Nicaragua, a partir de la inauguración de ese enorme centro de refrigeración y ampliación de sus capacidades de bodega y distribución, ¿ese proyecto terminó o está pendiente una ampliación de esas inversiones? Sí, o sea, nosotros estamos pendientes de eso, ¿verdad? En un par de meses vamos a poder compartir en mayor detalle, pero sí, tal como hemos anunciado en otras ocasiones, esto es una inversión constante, ¿no? Y sí vamos a poder compartir en un par de meses ya lo que son las cifras finales de inversión en ese proyecto en particular. Pero, ¿está enfocado en qué área esa inversión? Están enfocados en el área ya de lo que es la producción, llámese lo que es la planta de pollo que tenemos aquí en Nicaragua. ¿Qué le deja a Cargill estos proyectos? Porque esto es casi como una empresa dentro de la empresa, para establecer sus relaciones, tanto con sus clientes, como con su entorno, como con sus suplidores. A nosotros nos deja coherencia, ¿verdad? Nos deja una estrategia sólida. La estrategia de responsabilidad social empresarial tiene una visión específica de que nos queremos posicionar como líderes en nutrición, educación y por contribuir al desarrollo de nuestros clientes, proveedores y también otros asociados. Entonces, lo que esto nos deja, nos deja un mayor compromiso, pero también nos deja ganancias porque nosotros podemos empezar a medir cómo mejoran las condiciones alrededor de la comunidad y por ende cómo nuestro negocio puede crecer. Para nosotros esto es bien importante porque hay algo que llama la atención en Centroamérica y en Nicaragua en particular, es cómo los casi 3.000 personas que trabajan en Cargill hacen trabajo voluntario, principalmente en las escuelas. Aquí tenemos 95% de todas las personas que trabajan en Cargill se involucran en estas actividades de la comunidad. Eso también tiene un efecto positivo en el tipo de empresa que somos y en el tipo de personas a los que quieren trabajar en una empresa que está comprometida con su comunidad. La relación con el medio ambiente, los reclamos que en años anteriores se generaron en torno en las comunidades que viven cerca de esa zona donde está la industria, particularmente en relación con olores, con desechos. ¿Ha logrado Cargill resolver eso, digamos, de una manera definitiva, satisfactoria? Sí, nosotros hemos invertido y también hay todo un tema de relación y comunicación con las diferentes comunidades precisamente para atender esos temas, ¿verdad? Y sí han habido avances importantes en toda la región, ¿verdad? Porque nosotros siempre estamos invirtiendo y estamos haciendo tecnologías que te permiten mejorar, por un lado, tu productividad y por otro lado, los efectos que pueda tener. Una última pregunta. Este informe de dos años de responsabilidad social empresarial, ¿esto es una manera, se puede decir, es una manera de cómo Cargill rinde cuentas a sus comunidades? Exactamente. Y por eso, gracias por invitarnos a este segmento que es Cuentas Claras y es precisamente lo que buscamos con Convivencia, una revista que se lanza a nivel de toda Centroamérica y que resume lo que hemos hablado hoy, los diferentes programas de responsabilidad social que nosotros tenemos y es una manera de rendir cuentas a todos los involucrados y a todos aquellos que tengan interés. Este es un informe que es público, ¿verdad? Lo tenemos en físico y también se puede acceder de manera digital, precisamente para conocer en mayor detalle lo que hacemos. Es una manera de rendir cuentas y también de agradecer a todos los que forman parte de nuestros esfuerzos de responsabilidad social. Gracias, Marianely Rivas, directora de Asuntos Corporativos de Cargill para Centroamérica. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.